El oficial de apellidos Camacho, Camacho fue detenido mientras realizaba una capacitación sobre controles migratorios. Irónicamente, el funcionario sacaba provecho, al parecer, de sus conocimientos y contactos para ofrecer a Picos una visa norteamericana, eso sí, a cambio de 400 mil colones. Camacho, quien se desempeñaba en el área de control migratorio, al parecer pidió los pasaportes a tres integrantes de una familia, quienes tenían que depositar 300 mil colones en la cuenta bancaria del funcionario. Además, cancelar 100 mil colones, posteriormente, a cambio de la visa que nunca llegó. Los interesados continuaron presionando y Camacho les devolvió los pasaportes, pero no el dinero. Es por eso que interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público. Un señor de apellido Camacho, Camacho, el mismo fue procesado por la Fiscalía de Alajuela por el delito de conclusión. Dicha investigación, quiero agregar que fue realizada por nuestra propia policía, por la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración. La Fiscalía, en coordinación con las autoridades de migración, realizaron la detención del funcionario por el delito de concusión. El mismo fue suspendido por tres meses de su cargo. Se le prohibió acercarse a los testigos y a la principal terminal aérea. Añadido a esto, deberá presentarse a firmar cada 15 días. En caso de ser condenado, podría pasar ocho años en prisión. Añadido a esto, deberá presentarse a firmar cada 15 días.